Música Esto que es una baraja de cartas va a ser vuestro ordenador. Pues que pasa con los ordenadores? Bueno, pues pasa lo siguiente, por ejemplo, todo esto, todo esto para una persona serían datos. Tus fotos de verano, documentos que tú tienes del cole, del insti, de cualquiera, me vas a ayudarme, por ejemplo, yo voy a hacer así, ¿vale? Y me dices para cuando quieras, ¿vale? Venga, ahí. ¿Esta carta o esta? Esta. Cógela, mírala, ¿vale? Y enséñala, para que la vean todos. Perfecto. Me dejes tu carta, yo sin verla, ¿vale? Y la voy a poner más o menos por aquí, más o menos, por aquí. Así. ¿Vale? Cógela así fuerte, 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 apelita, 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 apelita. Perfecto. Cuando yo te vaya diciendo, vaya relajando, ¿vale? Y si es tu ordenador, quiero que veas con qué facilidad puedo extraer esa información, ¿vale? Relajando lentamente los dedos, vaya separando, vaya separando, vaya separando, lentamente, lentamente, lentamente y veas como aquí está, ¿cuál era la carta? Esa. El 6 de diamantes, ¿le da tu carta, sí? Esto es un ordenador de última generación, es nuevo, está sin abrir, está con el plastiquito, ¿vale? María, vamos a elegir una carta, ¿vale? Dime, ¿la carta quieres que sea roja o negra? No, negra. Negra. ¿Un número alto o un número bajo? Alto. Alto. ¿Más o menos entre el 5 y el 10? Sí. ¿Vale? ¿El 8? Vale. 3. Tréboles. O sea, 8 de tréboles. Sí. Un ordenador nuevo. Está colocada, toda la baraja está colocada, menos una carta. Menos una carta que es efectivamente el 8 de tréboles. Voy a robar de tu información, aparte de fotos, aparte de eso. ¿Tu contraseña? ¿Tu contraseña? Muy bien. Una contraseña de un móvil, ¿no? Me irás para basta cuando quieras, ¿vale? Vale. ¿Vale? ¿Vale? No lo he visto, ¿vale? Cójela. Perfecto. Mírala. ¿Cuál es? Bueno, no me lo digo, no me lo digo, ¿vale? Yo mire, vais a escribir vuestro código, vuestro PIN. Perfecto, dejad ahí la carta. Perfecto. Muy bien. Ahí. Perfecto. Vale. Si hacemos lo siguiente, ¿qué os queréis que estamos haciendo? Creemos que se pierde, creemos que no es de nadie, creemos que nadie la tiene. Vuestra información pasa a manos de alguien malo. Pasa a manos de, yo qué sé, un hacker. Por ejemplo, yo por aquí tengo mi cartela, bueno, da igual. Tenéis vuestra carta, ¿no? Con la información. Perfecto. Pues mirad qué rápido podemos hacer así. ¿No lo veis? Bueno, pues es que así de forma. Lo más fácil es, porque fijaros, que yo en mi cartera, en mi posesión, podemos abrir y comprobar como aquí dentro, con tengo yo mis tarjetas, mi estar, está vuestra información con vuestra contraseña. ¿Sabéis qué hace la gente normalmente? Borrar su información, borrarla, coger vuestra carta y romperla. ¿Romperla? Sí, 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 romperla. Vamos aquí. Perfecto. Pues, ¿qué sería esto? Pues, ¿qué sería esto? Destrucción de información. ¿Qué pasa cuando se destruye información? Que ya no existe. ¿Os creéis que no existe? Pero en realidad, la nube o la red sigue estando. Y es tan fácil como... Lo voy a conseguir, vamos a hacer así. Andrés, desabróchame el zapato, por favor. Sí, el zapato. Como veis, ya la punta, ahí, perfecto. Y, oh, ¿había algo dentro? Sí, había un papelito. Un papelito. Andrés elegirá seis de diamantes. María elegirá ocho de tréboles. Luis y Miguel elegirán el siete de corazones. Así de fácil es recuperar vuestra información. Gracias.